Música Música Vamos a perder la guerra En esta hora sataná Vamos a perder la guerra En esta hora sataná Vamos a luchar Vamos a meter Al lado del maestro Que es el que tiene el poder Vamos a luchar Vamos a meter Al lado del maestro Que es el que tiene el poder Y alaba Y alaba Y alabale Y alaba Y alaba Y alabale Y alaba Y alaba Y alabale Y alaba Y alabale Y alabale Abre los cielos Señor Abre los cielos Señor Quiero que caiga el fuego En este lugar 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 Llega, llena, llena, dulce y gozo Canta, canta, es historioso Llega, llena, 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 dulce y gozo Canta, 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 que del viento yo soy Canta, 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 que del viento yo soy